En el único país sin público visitante, Vengan de a Uno se la juega y trae invitados. Que vuelvan los visitantes. Un spin-off de Vengan de a Uno. Bien, estamos con Jimena, perteneciente a Las Maradonitas, un grupo de chicas que crearon un juego de cartas en el cual se enfrentan distintos diegos, distintas facetas de Diego Maradona. ¿Cómo estás Jimena? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno eso de que se enfrentan facetas del Diego, nunca lo había pensado así. ¿Cómo lo pensaron? ¿Como distintos diegos? Porque parece que los diegos son casi personas distintas. El tema es ese, que son, sí, no son, bueno, pueden ser facetas igual, pero son como pokémones. Son distintas evoluciones. Claro. Alguna vez, ya que estamos hablando de esto, viste que hay un rumor de que Paul McCartney en realidad está muerto y quien aparece en público es un reemplazo de él, un doble. ¿Alguna vez flayaron que con el Diego pase algo parecido? Yo soy muy fan de las teorías de ese estilo. Hay una de Abril Lavín también. La verdad que nunca lo pensé con el Diego, pero realmente puede ser así. Puede que haya dobles, como los dobles de Luis Miguel también, que también se habló. Claro, claro. Porque, por ejemplo, una de las cartas que tiene este juego es el Diegordo, ¿no? La tengo acá en mis manos y yo no sé qué... Ah, sí. Es la peor carta del Diego Gordo. Sí, sí. Lo aclaran las reglas del juego, ¿no? Es la peor carta. Ahora después te voy a preguntar por qué. Pero yo, sinceramente, no sé si vos compartís esto. Yo pensé ahí que después del Diego Gordo ya no había más Diego Maradona. Y sí, sí. Fue un momento duro. Fue un momento re duro. Yo creo que igual el Diego Pitti Álvarez fue un momento más duro para... El Diego Pitti Álvarez también. Sí, 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 sí. Pero sí, uno siempre piensa que es el último momento del Diego y renace de sus cenizas una y otra vez. Tal cual, tal cual. Es maravilloso. Eso es lo que lo hace mágico. ¿Cuándo te diste cuenta que el Diego era así de mágico? ¿En qué momento? ¿Con qué Diego? ¿En qué situación? Estábamos con las chicas. Este día ya la hablábamos bastante, como el Diego fue mucha gente. Y una de mis amigas, de las maradonitas, que se llamaba Malena Chisolini, tenía una carpeta en su celular con un montón de fotos del Diego en distintos momentos. Como que las coleccionaba. Las coleccionaba. Era una especie de curaduría. Sí, bien. Y un día las miramos y dijimos, esto hay que hacerlo. Claro. Porque era verdad, eran como caras diferentes directamente. Exactamente. Totalmente. Y flashearon en ese momento, según tengo entendido, el juego, o en esa primera instancia, lo pensaron como un juego para ustedes, para sus amigues. Pero, ¿en algún momento pensaron que iba a tener esta repercusión que tuvo, sobre todo en mayo, cuando se volvió viral? No, la verdad que no. O sea, en realidad nosotras ni siquiera pensábamos darle la posibilidad de volverse viral. Eso pasó por accidente también. Pero sí sabemos que hay un poder de la imagen de Maradona que es inabarcable, digamos. La gente lo ama. O sea, los primeros mensajes que nos llegaban de te vendo un riñón, por favor, dame las cartas, eso no pasa con nadie más en el mundo. Increíble, increíble. Y ya que estás hablando de esto, ¿cómo les pegó recibir mensajes diciéndoles grande capo, grande macho, digo, pensando que eran varones quienes estaban atrás de la autoría de estas cartas? Y a algunas de las chicas les causa gracia, a mí me tenía iracunda, la verdad. Porque no es nada más que el hombre cis se asume que Maradona es solo para él, sino también que asumen que el fútbol y que el humor son dos cosas que son solo para hombres. Y entonces, no sé, la verdad que una cosa que pasó por accidente nos terminó llenando de orgullo. Porque pudimos mostrar que no es así. Claro, claro. Igual, de todas formas, Maradona, en ese sentido, tampoco es un personaje medio complejo, ¿no? Me acuerdo de esta filmación de Rocío donde decía, seguí mirando tu teléfono, digo, ¿eso también no le saca un poco de amor hacia el Diego, eso? Sí, sí, o sea, nosotros pensamos también al Diego en función de todas esas cosas, porque, bueno, vive con sus contradicciones y es una figura bastante compleja, pero por eso también pensamos el poder de amor por la Claudia, porque es interesante también ver al Diego desde la perspectiva de su mujer y darle poder y empoderarlo a través de su relación con una mujer. Claro. En vez de simplemente por su existencia como el Diego. Y también pensamos que es esto, que más allá de Maradona como persona y de todos los errores que puede haber cometido, nada, como hacerse cargo de la figura de Maradona y reclamarla también para las mujeres, es algo que es importante. Con respecto a las mujeres, aparece la Claudia, pero no aparece Rocío y tampoco aparece, ay, se me fue. Verónica Ojeda. No, aparece Verónica Ojeda que le dio un pibe. Bueno, no tenemos tanto tiempo, tampoco aparece la italiana. Claro, es verdad, es verdad. Pero pueden llegar a aparecer en el futuro. Las maradonitas siguen funcionando, ahora sacamos una extensión hace poco de Rusia y la idea también es empezar a sacar las cartas especiales. Que tienen todas figuras que funcionan alrededor de Maradona, el representante, el abogado, estas mujeres, y que generan en el juego como cambios de estado. Mirá, o sea, son reglas nuevas. Reglas, etcétera. Claro. Así que bueno, sí, todas esas figuras van a aparecer porque para nosotros son parte del mito, de la leyenda del Diego también. Claro, claro, por supuesto. Y vos en lo personal, entre Rocío, Verónica o la Claudia, ¿a quién bancás? Qué difícil lo que me estás preguntando. Yo la banco a la Claudia porque se fumó muchos, muchos años del Diego y de los peores. Y le reflotó la carrera. La verdad que ha vivido esa mujer. Sí, sí. También adoro a Janina y a Dalma. Claro. Y si no, no habrían existido. Así que me parece que sí, que es Claudia. Sí, además, un poco bancando esto que decís, la Claudia se bancó al Diego Merca, ¿no? Que no es poca cosa. Se bancó a Diego Duro Mal. A Diego Duro Mal, claro, claro. Esa es la carta totalmente. No es joda, no es joda. Hablabas recién de una extensión de Rusia, bueno, de nuevos personajes que cambian un poco la orientación del juego. Y me imagino que habrán quedado un montón de diegos afuera. De hecho, les sugirieron, el público les empezó a sugerir diegos. ¿Qué diegos claves quedaron afuera? Y pasa que en realidad nosotros tenemos un montón de diegos en la gatera para sacar. Ahí va. En la carpeta de la que te hablabas hace un rato hay como 500 fotos, más de 500 fotos. Wow. Y sí, hay un montón de diegos en tratamiento, digamos. Tenemos pensado sacar extensiones temáticas también con, no sé, diegos con líderes mundiales, diegos con vibras de la música. Nada, hay un montón. No sé, la verdad, cuál elegiría para contarte. Sí, sí, no. Con una bocha. Acabas de decir líderes mundiales y se me viene a la mente un montón de imágenes que también no me había acordado. Pero tengo un último diego que me parece que es excelente. No sé si compartís esto. Es el diego Bielorrusia, ¿no? Llegando ahí con... Maravilloso. Ese es maravilloso. Maravilloso. Sí, sí, sí. Es un tanque. Hay una de las cartas que es Diego enamorado, que, más allá del amor por la Claudia, Diego enamorado aparece abrazando al guillote, ¿no? En una situación de verano, ¿no? En las épocas que mencionábamos recién. ¿Te emocionó cuando este año guillote se reencontró con el Diego y de alguna forma fue como una especie de tregua? Por supuesto. De hecho, en la extensión rusa hay una carta que es el Diego Reconciliado. No me digas. Que es esta imagen de Coppola con Maradona abrazados. Claro, claro. Es fundamental, ¿no? Es como para cerrar este... Sí, tenía que aparecer. Claro, sí, sí. Tenía que aparecer. Bueno, Jimena, la verdad es maravilloso este juego. Han recibido elogios por todas partes. El mío es uno más. Muchas gracias. Tengo entendido que hay un juego en puerta, decime si es verdad o no, porque estoy muy contento con esta idea, que es un quién es quién de intendente del conurbano. ¿Esto es así? Sí, eso es así. Igual el quién es quién está en una etapa más conceptual. El que estamos pensando mucho ahora, más en concreto, es el tech de la matanza. ¿Cómo? ¿Perdón? Es un tech de la matanza. Un tech de la matanza. Muy bueno. Pero bueno, nada. También hay que... Esto nos pasó hace dos meses y... Claro. Y hay que dejar de cantar las cosas. Las figuritas del Diego tardaron una bocha en salir también. Claro, claro. Las empezamos a pensar hace como un año. Así que... Bien. Despacio, pero todo va a aparecer. Claro, de la idea, la impresión hubo un tiempo ahí, ¿no? Un tiempo largo. Un tiempo largo, bien. Está bien. No sigas tirando ideas porque están muy buenas y no ver que había argiles, ¿no? Claro, no, no, por eso. Tampoco... Hay otras cosas que pueden llegar a aparecer, pero tampoco las voy a contar. Perfecto, perfecto. Dejémoslo así, entonces. Jimena, ustedes van recorriendo distintos lugares, distintos puntos de encuentro donde la gente puede, bueno, adquirir estas cartas. ¿El próximo cuál es? ¿O dónde las pueden seguir para enterarse? Y no sé bien cuándo va a ser la fecha del próximo punto de encuentro, pero en Instagram, en mara.donitas, ahí va a aparecer la información y también, bueno, nada, eso, ahí va a aparecer la información. Y también ahí en Facebook, pero en Facebook no nos movemos tanto. Perfecto. Bueno, síganlas entonces a las mara.donitas en Instagram. Jimena, muchísimas gracias por este juego que lo tengo acá en mis manos. Y gracias por la magia, ¿no? Obviamente. Por favor, gracias a vos. Bueno, un placer. Chau, hasta luego. Adiós. Este es un podcast grabado en La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info arroba radiolahotra.com.ar La Otra, radio online, productora de contenidos. www.radiolahotra.com.ar